¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en American Truck Simulator y el día de hoy vamos a continuar recorriendo las carreteras de México, estamos en el estado de Nayarit y el día de hoy amigos vamos a hacer un viaje hacia el poblado de Ixlán del Río es un poblado que ya se encuentra muy cerca del estado de Jalisco de hecho pues si se dan cuenta casi casi estamos aquí en la frontera y pues el día de hoy lo vamos a hacer desde San Blas vamos a pasar aquí por la autopista, vamos a pasar a un lado de Tepic pero no vamos a entrar sino que nos vamos a pasar acá por el libramiento vamos a bajar como hacia Compostela y después vamos a llegar hacia acá, hacia Ixlán del Río miren no alcanzo a ver cuántos kilómetros son pero ahorita lo checamos y chequen aquí el Kenworth que voy a llevar el día de hoy, vamos a verlo por fuera ok amigos hice un corte porque el juego empezó a cargar pero chequen estamos acá ya pues en el juego y pues aquí tenemos el poderoso Kenworth T-800 este Kenworth fue desarrollado por Frank Perú pero fue modificado, fue tuneado por el Shaneke Game ya saben que el Shaneke siempre se vienta a las ediciones de los troques y pues ahorita está trabajando en este proyecto que es el T-800 y me parece que todavía no lo libera amigos pero ya lo va a liberar próximamente ya saben tienen que ir a su canal y estar en el directo y dejar su like para que él lo pueda liberar ok entonces acá abajo en la descripción les dejo el canal de el Shaneke Game y vamos a verlo por fuera miren chequenselo aquí le puse la calavera shanequera con su pues que es esto es su sombrero no ahí está y pues por acá está algo achaparrado el troque y por acá traigo un skin de logística mexicana parece que dice vamos a verlo por este lado miren aquí dice Kenworth Kenmex ok muy bien 100% mexicano amigos y vamos a verlo por acá miren el pues el chasis está muy grande no está bastante grande y acá está la insignia amigos ahí está Shaneke Game para que busquen el canal ahí en YouTube y pues vamos a llevar dos contenedores no es un full porque pues este remolque de hasta atrás está muy corto pero pues si está difícil maniobrar amigos así que pues bueno vamos a meternos ya al interior del camión miren aquí estoy yo todo guapo no no se crean no se crean y pues ya estamos aquí adentro amigos bueno les voy a enseñar un poquito pues lo que es el camarote por acá está miren está traemos una cabina mediana y pues por acá está su asiento amigos por acá tenemos miren aquí está el Ayrton Fuller ahí están los portavasos para las cocas y pues el tablero vean el tablero me gustó bastante como quedó así como que en acabados en madera se ve bastante elegante y pues le cambié el volante ok pues nada vámonos ahora sí amigos me voy a posicionar y vamos a encender esta chulada a ver qué tal suena qué tal suena suena bastante chido eh y pues ahora sí amigos vámonos 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 ok aquí vamos a tener cuidado a la salida a ver no viene nadie no vámonos 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 ok vamos a verlo por fuera no aquí en la salida antes de que nos encontramos con todo el tráfico ok vamos miren qué tal se ve le puse unas antenas se dan cuenta ahí en los espejos tienen unas antenas y tienen físicas entonces se ve bastante padre eso y pues ahí vamos además chéquense los vidrios están todos polarizados bueno a excepción de la ventana pero pues todo el frente está completamente polarizado porque miren aquí como que traemos la ventanita abierta no sí ok vamos a hacer cuidado aquí porque tenemos que doblar a la derecha cuidado cuidado muy bien muy bien y el motor suena bastante bien eh suena bastante bien aquí el motor muy bien otro tope a ver el frente del motor vamos a escucharlo a ver a ver a ver qué tal suena ahí les va eh uy suena chido eh suena chido me late me late y ya estamos aquí a la salida muy bien unos topes más amigos otro más ok aquí amigos en el video pasado aquí me estrellé y me tuve que venir aquí al taller porque no me asomé ahí en ese cruce me pasé así de largo y venía un camión y pum nos estrellamos bueno ahora sí vamos a darle amigos vamos a darle vamos a pasar por la autopista por la autopista que va hacia Tepic aquí de San Blas porque eh por ahí le dimos una manita de gato ok entonces ahorita le vamos a checar vamos a ver qué tal quedó cuidado nos doblamos a la derecha muy bien perfecto tenemos el GPS bien verdad sí creo que sí sí marqué bien la ruta ya no me acuerdo creo que sí ok y ahora eh vamos ok vamos a escuchar otra vez el freno aprovechando que aquí adelante hay una curva pretextos verdad ahí está muy bien muy bien muy bien ahí va un bus un ADO parece que era creo que sí no sé no sé no soy muy conocedor de buses amigos eh ok para esta semana les voy a traer un recorrido con un autobús yo creo que va a ser el 9800 para que estén atentos yo creo que el día jueves vamos a estar recorriendo por acá por Baja California vamos a estar descubriendo las nuevas terminales de Digital Bus MX y lo vamos a hacer con ese bus ok el 9800 el Volvo pero aún no bueno es que cuando ustedes ya lo vean ya los voy a tener grabado pero aún no sé aún no sé qué skin le voy a poner aquí nos vamos a la izquierda porque vamos a pasar aquí ya la autopista aquí ya está la caseta entonces les decía amigos les iba a preguntar qué skin quisieran ver pero pues para cuando ustedes lo vean vean este vídeo yo ya grabé también el otro vídeo del bus no sé si me doy a entender pero bueno ahora sí ya vamos a entrar aquí a la autopista amigos aquí sí le vamos a dar velocidad porque pues no está tan peligroso el camino porque pues son tramos rectos o sea si hay curvas pero no están tan cerradas entonces aquí sí le podemos dar velocidad y igual voy a aprovechar para enviar saludos yo creo pero ahorita 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 más adelante más adelante ok porque ya se me han pasado varias personas ahí en los saludos en los vídeos así que ahorita ahorita enviamos saludos va ok cuidado casi no hay tráfico eh me sorprende me sorprende bastante que no haya tráfico si es la una de la tarde aquí en el juego debería de haber muchísimo más tráfico pero bueno a lo mejor será que casi nadie usa la autopista todos prefieren irse por la libre o no lo sé ok y vamos a pasar aquí por el túnel este túnel no me acuerdo del nombre creo que es el la verdad no me acuerdo amigos pero termina con chico a ver si ahorita por aquí hay un letrero no creo que no ok verdad ahí amigos si los que son de por acá ya sabrán que túnel es este ok que cuidado cuidado porque estamos aquí pasando por un puente muy bien y a este tramo es como que de subida amigos aquí estamos de subida así que por eso no le puedo meter tanto porque le cuesta un poco al troque y creo que atrás ya traigo a alguien a ver vamos a ver si ya traigo algo en atrás a ver si bien ahí atrás ya ya venimos todos en convoy amigos vean de este lado o me van a rebasar hoy si vieron ese men me quiso rebasar y después le dio frío si no lo vieron amigos atrás en el vídeo para que vean cómo hizo la maniobra que muy bien cuidado cuidado en esta curva vamos ahí vamos ahí vamos y yo ahora sí voy a enviar saludos amigos vamos a enviar saludos para los que comentaron en el vídeo pasado de nasharit les voy a enviar un saludo ok ya saben que si quieren saludos tienen que ser de los primeros en comentar miren ahí va ese men el que me quería rebasar ahí va va bien enfierrado ese men se va a voltear no sé cómo no se volteó en esta curva iba bien rápido pero pues ahí va y ahí va el colcris no que cuidado esperen ahorita les mando saludos porque aquí me tengo que desviar a la derecha verdad si es en esta de aquí ok porque ahorita vamos a subir otra vez como a la autopista a la autopista que va hacia tepik ok muy bien a ver vamos a ver que no hay nadie no 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 vámonos vámonos pérenme pérenme ahorita les mando saludos aguanten 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 ok ok ahí vamos ahí vamos vamos a pasar un desnivel déjenme quito aquí la intermitente muy bien frenito de motor vale vale que tal suena muy bien muy bien cuidado porque por aquí está un puente en construcción ok cuidado ahí está y ahora sí vamos a pasar por esta parte amigos de libramiento aquí en tepik esto es una parte de libramiento nogales así que ahorita pues ya no me metí a tepik sino que ya me voy a ir derecho vamos a ir más hacia adelante para ver esta parte que no hemos visto en ningún vídeo pasado y pues realmente solamente es un libramiento ok ok y de hecho este libramiento va a dar hasta la autopista que va a ixtlán pero el día de hoy voy a hacer el recorrido por acá yendo como hacia compostela ok cuidado cuidado aquí nos desviamos muy bien esta parte aún no la tengo bien terminada amigos todavía está en proceso me hace falta ponerle muchísimo más detalles como pues señalamientos y cosas así ok entonces cuidado 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 estamos aquí pasando por un pueblo o si un poblado amigos que se llama salisco o jalisco pero les con x no es con j y pues por ahí me comentó eblem que esta parte es este pueblo es el más antiguo aquí de tepik entonces no sé si anteriormente esta era la capital o la cabecera municipal o como les podría decir pues si no como que el centro de todo el de todo el estado o mejor dicho la población más importante no no lo sé pero aquí vamos pasando por este pueblo que muy bien miren por acá está la placita está la iglesia que muy bien y muy bien bastante bien y un bug este men se desapareció pero el de adelante no se desapareció quién sabe por qué amigos por acá hay fantasmas ahora sí voy a enviar saludos amigos ahora sí voy a enviar saludos a ver vamos a ver quién está por acá vamos a darle ahora sí cuidado 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 un tope un tope ahí está ahora sí vamos a enviar saludos a ver por acá está juan pasandoval que pasó amigos saludos también por acá está internet axel que pasó axel cómo estás quién más que más paul padilla saludos compa alex gonzález quién más steven pérez luis alfonso velázquez saludos text red rioja saludos compa quien más el sol jovani ramírez torres el mundo troquero también está por acá brian gamer saludos para eduardo rioja josé manuel ramírez chagoya saludos el sol jovani otra vez javier trigo y juan pasando a lo que y roberto barragán porque ya me ando accidentando amigos yo voy amigos para andar aquí enviado saludos y saben que me justamente nada más entré a la zona de montaña y ya empecé a mandar saludos los hubieran mandado ahí en la autopista no que ahí no era tanto no se requería tanta concentración pero bueno ya ni modo ya ni modo ya ven por dejar los saludos al final por posponerlo ya me vine a meter acá a la montaña así que aquí mejor le voy a dar con cuidado y lo vamos a ver por fuera no vamos a ver el paisaje amigos porque es ruta de montaña y yo creo que esta parte lo amerita ok nada más dejen me meto bien en mi carril que hay bien hacia el fondo está bastante bueno el paisaje por acá amigos cuidado cuidado ok muy bien bien que tal se ve el camión amigos se ve bastante chido no se ve bastante bien ya saben que si quieren este troque acá abajo en la descripción está el link para que vayan al canal de shaneke game y no sé si en esta misma semana vaya a hacer ese directo que entonces ustedes ahí suscríbanse y esténse al pendientes de su canal porque él va a hacer el directo y en el directo va a liberar el link para que puedan bajar este troque ok cuidado cuidado aquí es la derecha porque si sigo derecho entramos como aquí al pueblo de compostela pero si entro ya para allá no hay salida hacia la carretera que yo quiero ir que es la que va a extran la libre entonces por eso me vine para acá para pues como que rodear y ahora sí me voy a meter aquí a la izquierda aquí nos metemos amigos cuidado cuidado a ver no viene nadie no no viene nadie vámonos o no te pases tanto cuando vaya pasando amigos ahí está disculpen amigos ando manejando bien mal pero pues ya saben no ya saben cómo soy porque vamos a darle muy bien les decía de de esta intersección esta intersección si yo me hubiera seguido derecho aquí ya no hay salida amigos aquí ya no hay retorno para pues cruzar hacia acá o creo que sí verdad sí sí había o sea ya ven ya me nortea pero bueno ya ni modo ya sirve que vimos esa parte es como que un pequeño libramiento y de compostela ok y ahora vamos a pasar aquí por el volcán ese es un volcán muy famoso acá en tepic en tepic nayarit amigos bueno no en tepic sino en mayarit en general ahí está a ver dejen en los comentarios que volcanes a ver quiero ver si son buenos en geografía ustedes van a tener que adivinar qué volcanes ok cuidado 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 aquí esta curva está cerrada y cuidadín cuidadín ahí está y voy a sacar la cámara para que vean el volcán ahí se ven las rocas estas rocas que son como que pues es roca volcánica amigos es como que una roca muy oscura ahí se ve miren 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 qué tal se ve ahí arriba está el volcán ahí está amigos aguas aguas ok a ver déjenme meter una no voy a bajar una marcha yo creo ahí está y nos vamos a meter otra vez ahí está adiós al volcán adiós no sé si ese volcán esté activo igual acá abajo en descripción amigos en los comentarios pero dejen un comentario con el nombre de ese volcán y díganme si ese volcán está activo ok ok ahora vamos a cruzar a mí en esta parte de aquí es la autopista que va hacia hacia puerto vallarta ok entonces esta parte es una carretera nueva que están construyendo y va hacia pues puerto vallarta ok entonces más adelante ya cuando puerto vallarta esté yo creo que vamos a añadir todo el tramo que hace falta ok porque hagan de cuenta que esta autopista si está disponible para que la transiten y de hecho va a haber una empresa al final de la carretera es una empresa de construcción para que simule como que están construyendo la carretera ok ok este men no se apura apúrate men apúrate ok creo que estamos llegando aquí a Ixtlán del río de hecho por aquí ya cuando ustedes van hacia Ixtlán ven como que hay unas vías del tren y aquí pasa por abajo miren y ya cruza ese cerro que está ahí ok de hecho entonces pues ya ya estamos prácticamente aquí en Ixtlán así que no sé dónde voy a dejar este viaje yo creo que lo voy a dejar en el Oxxo pero vamos a ver el pueblo por fuera va ahí está amigos Ixtlán del río descubierta por acá hay una empresa ok es como una bodega y de este lado es como que una empresa de ferrocarriles si se dan cuenta ahí hay un tren allá al fondo y ahora vamos a pasar aquí por el pueblito miren aquí está el taller igual lo puse a pie de carretera para que sea rápido amigos si vienen dañados aquí luego luego se separan y lo reparan ok y de hecho pues ya este sería como que el último poblado el último poblado de Tepic de Nayarit perdón último poblado de Nayarit antes de entrar a Jalisco ok aquí yo creo que aquí nos vamos a meter amigos aquí nos metemos nos metemos y aquí lo vamos a dejar va ay ya entré todo chueco yo creo que lo voy a dejar así amigos así lo voy a dejar o me enderezo es que ya entré todo mal bueno vamos a enderezarlo un poco va a ver es que me pongo aquí en primera y vamos a darle vamos a darle vénganse para acá a ver si no le pego y uy ya le pegué ok comida rápida por acá en el Oxxo muy bien vamos a meternos aquí ok ok ahí está amigos aquí lo voy a dejar ya y pues vamos a ver el mapa chequense lo que recorrimos ya prácticamente fue de aquí de San Blas la autopista parte del libramiento aquí de Tepic bajamos bajamos hacia Compostela y Aixlán del Río ahí está amigos yo creo que para el siguiente viaje lo vamos a hacer por este lado descubriendo el otro libramiento que es este y vamos a pasar pues por la autopista hacia Aixlán ok o no sé si miren podemos hacer esto damos toda la vuelta así bajamos a Aixlán y después vamos como hacia la autopista que les mencionaba la que va hacia Puerto Vallarta pero miren chequen nada más llega hasta aquí porque la están construyendo entonces igual lo hacemos nada más hasta acá va y pues nada amigos ya saben que si les gustó este viaje pueden este viaje este video pueden dejar su poderoso like suscríbanse al canal amigos para más videos así activen las notificaciones para que sean de los primeros en enterarse de las nuevas mejoras y expansiones del mapa de México ok pues nada amigos yo los veo en la próxima y adiós adiós y